Un buen día, ahora vamos a ver cómo realizar la simulación de un río usando XRAS Es decir, cómo vamos a obtener esta lámina de agua Primero y antes que nada necesitamos un buen modelo de elevación digital En este caso voy a usar uno de 3 metros Abrimos XRAS, lo primero que vamos a hacer en XRAS es guardar el proyecto Archivo, guardar proyecto como, asignamos un nombre Inundación, no voy a usar tildes, le damos ok Y el separador decimal en la configuración de Windows debe estar configurado como el punto Luego nos vamos acá, donde dice RAS Mapper Abrimos RAS Mapper Y aquí es donde vamos a importar el modelo de elevación digital En este caso, acá donde dice Terranes, hago clic derecho En Download Terrain podría descargar algunos DEM libres Y mejor vamos en Create New RAS Terrain Acá me dice que no tiene proyección, pero le digo que no hay problema En esta ventana voy a abrir el modelo de elevación digital Aquí lo tengo al DEM Le hago clic en Abrir Y si no configure la proyección, aquí me dice que va a usar el archivo asociado al modelo de elevación digital Entonces le digo que sí Y vemos que ya nos configura la proyección Y simplemente le doy clic en Create Lo he hecho satisfactoriamente Cerramos Por el tiempo voy a hacer algo sumamente básico Acá tenemos un río, el principal Y acá tenemos un secundario o el tributario Si quieren aprender más sobre cursos de Arjis, Ujis, Egras, entre otros Lo pueden hacer justo aquí en mi portal Ahora debemos dibujar los ríos Siempre aguas abajo Y en Geometries hago clic derecho Create New Geometry Le pongo un nombre Le doy OK Me muestra que está vinculado al terreno Le damos cerrar Acá hay otras partes que podemos configurar Pero eso lo vamos a ver en el curso Ahora para empezar a dibujar es sumamente sencillo Hacemos clic derecho en Edit Geometry O también encontramos este botón de Edit Geometry Justo en la barra de herramientas Clic Y acá me da diversas opciones Voy a crear un río Entonces hago clic en Flivers Activo Selecciono la capa Y hago clic acá en Add New Features Voy a hacer un zoom Y voy a empezar a dibujar el río Clic, clic Inicio en la parte alta del río Y termino aguas abajo Clic Y doble clic para finalizar Le ponemos un nombre En este caso va a ser Principal En Ridge Name puedo ponerle un número En este caso voy a poner río principal 1 Le damos OK Para desplazarse pueden pulsar la tecla mayúculas o Shift Suponiendo que deseo agregar este otro río Voy a hacer de la misma manera Me ubico aguas arriba y voy aguas abajo Hago clic en Add New Feature Empiezo a dibujar Clic Clic Y doble clic en la intersección Aquí es muy importante lo siguiente Le pongo el nombre Sería secundario O puedo ponerle tributario O en sí el nombre del río Ridge Name Le voy a poner tributario Le damos clic en OK Aquí me dice si deseo romper el río principal Ya que topológicamente Tienen que ser segmentos diferentes Y también me va a crear un cruce Le digo que sí Ahora me pide renombrar el río principal Pero después del cruce Entonces le voy a dejar por defecto En RP1 Lower O le puedo poner RP2 Como quiera Río principal 2 Le damos clic en OK El nombre del cruce Le voy a poner simplemente como una C O cruce OK Y ya tenemos el río principal El cruce Acá si hago clic derecho sobre Rivers Le pongo Stop Editing Guardo la geometría Le digo que sí Ahora el siguiente paso Es crear las orillas O los Backlines Entonces hago clic acá donde dice Backlines Clic derecho Edit Geometry Me ubico acá Y voy a dibujar Simplemente serían las orillas del río Voy a empezar por esta externa Eso no hay problema Hago clic 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 Trato de hacerlo más preciso Ir justo por las orillas Algo de suma importancia Es que las orillas no se deben chocar con el río Por nada del mundo Y hago doble clic Para finalizar Ahora voy a dibujar la siguiente orilla Entonces iría en este sentido Llego acá a la intersección Y continúo Y la finalizo aquí Empezamos Recuerden que no debe chocar con el río Y no finalizamos en la intersección Si no continuamos Doble clic para finalizar E inicio con la otra Clic 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 Para este ejemplo No estoy siendo muy preciso Para avanzar rápido Y doble clic Para finalizar Ahora voy a dibujar El eje del flujo Que serían Los flow paths Selecciono Y de la misma manera Que dibujé las orillas Más o menos Dibujo el área Que se me ocurre Por donde se va a inundar Igualmente No se debe pegar Con los bancos Ni con el cauce principal Hago clic Clic Esto como ejemplo Lo estoy haciendo muy rápido Doble clic Para finalizar Hago lo mismo por acá Clic Clic Aquí no hay problema Puedo finalizar directamente aquí Sin necesidad de culminar Como en los bancos Puedo hacer doble clic acá Y si gusto También podría crear Un flow paths Por acá Aunque no sería muy necesario Doble clic Continúo con el siguiente Aquí continúo Haciéndolo algo rápido Solamente de forma didáctica Recuerden Que no se debe unir No debe chocar Con los bank lines Ni con el eje Del río principal Doble clic Para finalizar Ahora Otro aspecto De suma importancia Son las secciones transversales O secciones de control Me ubico acá Justo donde dice Cross sections Y aquí Las dibujo De la siguiente manera Siempre De izquierda A derecha Pero considerando El flujo del río Es decir De aguas arriba Hacia aguas abajo En este caso Si me paro acá Frente al río Observando desde donde viene Aquí sería a la izquierda Hago un clic Doble clic Y tengo una sección Transversal Igualmente Las secciones transversales No pueden estar Antes de los flow paths Es decir No puedo iniciar Justo aquí Una sección transversal Terminar acá No Tiene que iniciar Antes Y terminar después Doble clic Hago así Doble clic Doble clic Y continúo Doble clic Aunque esta también Las puedo hacer De forma automática Pero eso lo veremos En el curso Doble clic Finalizo Para el río principal Ahora me desplazo Al tributario Y de la misma manera Acorde a la dirección Del río Aquí sería La izquierda Y finalizo En la derecha Hago un zoom Y muy importante Entre secciones transversales No se pueden chocar Es decir Que no la puedo iniciar acá Y voy chocando con esto No Y dejo aquí Doble clic Ahora Para editar cualquier elemento Suponiendo que cometí un error Por ejemplo Acá en los flow paths Selecciono el flow paths Hago clic en el botón Edit features Y hago doble clic Sobre el mismo Y se muestran Los vértices O nodos Simplemente acá Los muevo O agrego uno Y así corrijo Su forma Doble clic Finalizar De la misma manera Que he agregado Esa geometría básica Puedo agregar Más elementos Por ejemplo Puentes Diferentes líneas De estructura La cobertura vegetal Y diferentes elementos Ahora que finalicé Hago clic en Stop editing Y guardo los cambios De la geometría Si Algo interesante En RADMapper Es que nos permite Agregar imágenes satelitales Sean de Google Bing o ESB Por ejemplo Si hago clic donde dice Map layers Clic derecho Add web imagery Acá tengo diferentes fuentes De imágenes satelitales Le voy a poner por ejemplo La de Binks Le doy ok Si la activo Espero que cargue la imagen Y aquí tenemos Y aquí tenemos la imagen satelital Guardo la geometría Puedo desactivar La imagen satelital Cierro RADMapper Ahora acá en RADMapper Vamos a trabajar con la geometría Nos vamos justo acá En este icono que dice View Edit Geometry Data Hago clic acá Y vamos a importarla Nos vamos acá en el menú File Y dice Open Geometry Data Tenemos acá la geometría Que hemos creado Con RADMapper Y decimos ok Y aquí tenemos la geometría Si hago acá en cross section Ustedes pueden ver Cómo está cada una De las secciones transversales Y con sus datos Pero vemos que acá No tiene los coeficientes De Manning Por ejemplo Si avanzamos Vemos todas las secciones Cerramos Y nos vamos acá Donde dice Table Y seleccionamos La primera opción Los K-Values O el coeficiente de Manning Hago clic aquí Y acá tenemos Para cada sección Sea para la principal O para la secundaria Y si le pongo En todos los ríos Acá me muestra Todos Entonces selecciono Por ejemplo acá N1 Y pongo Set Values Y acá le voy a poner Un coeficiente De 0.05 Esto lo estoy usando De forma arbitral Ok Hago clic acá En Reduce to L Para que cambie El canal derecho Pongo que sí Me copia los coeficientes Pero voy a cambiar El del eje central Sería el N2 Selecciono Set Values Le voy a poner En 0.05 No olviden Que estoy usando El punto Como separador decimal Para entender Los conceptos De este coeficiente Esto lo vamos a ver En el curso De X-RAS Le damos clic en OK Guardamos la geometría File Save Geometry Data Si abro nuevamente Las secciones Ya tenemos Sus respectivos valores Cerramos Cerramos El Geometry Data Ahora nos vamos En Edit Y nos vamos En Study Flow Data Aquí es de suma importancia Tener los valores De caudal De cada uno De los ríos Por ejemplo Abro el editor De geometría Me ubico por acá Lo pongo por aquí Acá tengo el principal RP1 Sería este Necesito saber El caudal Si voy a usar Dos periodos De retorno Le pongo dos Le doy Enter Y me genera dos En Options Puedo configurar Los nombres Por ejemplo Periodo de retorno Para 10 años Para 100 años Le damos OK Para 10 años Este tenía 25 Por decir Son valores arbitrarios Y este tenía 75 Ahora el secundario Lo tengo acá Para 10 años Tenía 10 Y para 100 años 25 En metros cúbicos Por segundo Y ya cuando se unen Los dos ríos Matemáticamente Tendría que se la suma 25 más 10 35 Pero en la realidad Suelen suceder Otros casos Que eso los vamos a analizar En el curso Lo mismo para acá 100 Nos vamos en archivo Guardamos el flujo Save Flow Data Voy a poner Flow OK El periodo de retorno De 100 Le voy a aumentar Para exagerar La inundación Dejo en 200 En 100 Sería acá 300 Guardo los datos Ahora si me voy En Reach En Boundary Condition Igualmente En el curso Les vamos a explicar Por qué colocamos Estos valores Para este ejemplo Simplemente le voy a poner Y en estos En Normal Deep Le damos OK Guardamos los cambios Cerramos Ahora nos vamos acá Para ejecutar el modelo En Run Nos vamos donde dice Study Flow Analysis Le voy a poner Un nombre En este caso sería Simulación 1 Le voy a dejar En un mixto Y hago clic En Compute Si todo está correcto Si todo está correcto No me va a salir Ningún error Cerramos Cerramos Aquí puedo ver Los resultados En esta tabla Así como las secciones Y si quiero ver Y si quiero ver nuevamente En Run Mapper Hago clic acá En Run Mapper Lo abrimos Activo la imagen Satellital Si gusto Voy a desactivar La geometría Original Geometry Y acá en Resultados Voy a activar La simulación 1 Acá tenemos Por ejemplo Acá está la velocidad La profundidad Y si deseo dibujar El área de inundación Hago clic derecho En Results Y aquí hago Create Multiplistore Result Maps Acá tengo La simulación 1 Acá los perfiles Para 10 Y para 100 Y en este caso Voy a activar Inundation Boundary Le pongo Agregar a Run Mapper Le damos clic En OK Me ha creado Satisfactoriamente Los mapas OK Aquí tenemos La inundación Para un periodo De retorno De 10 años Y aquí Para 100 años Y estos resultados Los puedo exportar Como raster Para hacer una animación Sea en el Giz Pro En Blender O cualquier otro software O a su vez Agregarlos a un mapa Recuerden que pueden Tomar nuestros cursos Para aprender A mayor detalle Muy bien Espero que esta simulación Sumamente básica Sea de tu ayuda De tu utilidad Si te gustó No olvides compartirlo Por todas las redes sociales Dale una mano arriba A este video Suscribirte al canal Y nos vemos En una próxima oportunidad Muchísimas gracias Por su atención ¡Gracias! ¡Gracias!